¡Hola a todos chicos de Kukura! Estamos en otro vídeo más y bueno, hoy voy a traer una partidita en solitario, una partidita que me tiré... Bueno, ya sabéis que pasó todo esto con el Zoomer y bueno, pues he querido jugar un poquito más de chill, un poco más pausado, pensando sin jugármela demasiado Pero bueno, al final como no son privadas, no son contra gente buena, son contra... es más Mickey, así que pues he jugado un poco a los YOLO al final Bueno, YOLO a mi manera y pues nada, me saqué anoche una racha de nueve victorias y la que más me gustó fue esta, así que lo voy a dejar por aquí Y espero que os guste un montón, dejar un like si os ha gustado y suscribiros si no lo estáis Por cierto, ahora mismo estaré en Twitch jugando privadas y eso La polla tú Falta autografía en el título, que mala Ya, pero ¿quién lleva eso, tío? Que tengo 200.000 followers y que de top 22 de EU Para algo valdrá, digo yo, esa puta mierda Me he quedado en la puta A mí me da igual jugar o no jugar, pero coño, ya que estoy puesto a jugar tryhard Pues ya juego tryhard tú Ah, estoy muerto tú Está de menos Me he quedado en la parte No me he quedado en la parte Pero a mi pareja Yo Me he quedado Bueno, mal tú que no se ha invonado. Adiós. Pero, que da igual tío, que da igual. Melandrio está por el chat. No puede cambiar el título, pero que coño le pasa el título, rayados. Vale, pásala. No puede cambiar el título, rayados. No, 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 no te raya, no te raya. No puede cambiar el título, rayados. No puede cambiar el título, rayados. No puede cambiar el título, rayados. No puede cambiar el título. No puede cambiar el título, rayados. No puede cambiar el título, rayados. No puede cambiar el título, rayados. Pero no se ha roto. No puede cambiar el título, rayados. 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 do Ernesto. No puede cambiar el título, rayado. ¿Está enciende? ¿Está enciende? Te he echado de menos, no sé ni dónde estás ¡Dios! ¡Dame! ¡Gimme, gimme! ¡Gimme, gimme! ¿Por qué, Nacho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Willy? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está full chat poniendo? ¡Willy! ¿Qué pasa con Willy? Te he echado de menos, tú, 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 tú Modo de rata off No, 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 voy a intentar... Voy a intentar jugar para ganar todas A ver qué pasa Que no sé, me aburro No hay nada que sé, nadie sale ¿Ese es el Twitter, Nacho? La voy a decir... Que nadie sale, nadie habla, nadie cerrada, pues A jugar Es... Es lo único que hago bien Bueno, bien ¡Bueno! Que no me han invitado No me han invitado No me han invitado No me he invitado ¡Parf! 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 Al puto suelo, chaval A mi me van a subir así Primera y última vez Al papa El puto ultraisting que ha tenido ese chaval Ay, 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 ay Ay, 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 ¿este? Dios, que acojonada tú Que me venía A la jet Come to me Se te ve cansado Ve a dormir, descansa ¿Socio, de verdad? ¿De verdad me acabo de decir eso? Si es que no tengo sueño Lo mío es flipante Es que he dormido 12 horas ¿Sabes? ¿Cómo pretendes que tengas sueño? ¿Sabes? Anoche me acosté toda tarde Sí, sí 12 horas he dormido Luego me he levantado Me he ido a la piscina He estado ahí un ratillo Me he puesto en directo Me... Es que, literal Me he cansado de jugar Esta tarde porque Estaba sudando, tío Es que no es normal 42 grados Es que no lo es No es normal, por favor Gracias Me he cansado Que flipas de jugar, tío Físicamente Peor que... No sé, tío Me he cansado Y he dicho Fuck it No sea rata Pero si voy a ir aquí Chaval ¿Qué me estás contando? Socio, lo vuelves a poner Y te doy mod Y no te da Hipertermia Eso que... Luego parchi Va, va, va Pero... Pero... No sea rata Tiene que ver Tiene que ver ¿Qué pasa? Ya me jodería, tú Lo buen jugador que es este chaval, tío, ya me jodería Es bastante decent player, ¿eh? ¿Pero qué hacéis? ¿El decent player tiene 6 win en solo? Bro, es una almulz, no me jodas ¿Pero tú has visto cómo ha construido? O sea, ¿me estás diciendo que ese solo tiene 6 win en solo? ¿Eso está mal? ¿Pero tú has visto cómo ha construido desde un principio? O sea, no solo cuando venía por mí O sea, usted me está diciendo que un tío que ha construido así ¿Tiene 6 win? Y como hemos subido por ahí arriba Ahí poniéndonos... ¿Qué coño tiene 6 win en ese vago? ¿Por qué? Si le apunta a la cabeza, no le da la head ¿Pero tú has visto cómo ha ¿Qué coño tiene 6 win? ¡Gracias a la cabeza! «« ¡Gracias a la cabeza! ¡Suscríbete al οιavos! ¡Suscríbete al chocolate! ¡Suscríbete al chocolate! ¡Suscríbete al chocolate! ¡No! ¡Suscríbete al chocolate! Yo he construido como es y solo tengo 4 win ¿Crees que en Fortnite si tuviera precisión perfecta No lo sé bro, no lo sé ¿Qué estoy haciendo tío? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No, 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 para, 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 para Para, para, para Para, para, para Es que patata chaval A ver si ya que haces despierta Tú no tienes Ah, hostia, si tú no tienes que levantarte temprano Es que como siempre Bueno, tú eres de... ¿Cómo era? Gua Es que ¿Por qué siempre la tengo que cagar tío? ¿Cómo? ¿Cómo? So easy No, 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 no ¿Cuántos años tienes socio? Resetear la win, por fin De hoy ¿De hoy? Ok ¡Suscríbete! 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 una